La mejor Nike del mundo Mira lo que tengo aquí Una pista, es BMW Hoy te traigo una moto que me encanta Y es una de mis favoritas Te voy a presentar la F900R 2023 Y no es una R cualquiera Si sos de BMW, esto te suena Dos cilindros Tecnología sobra Te gusta viajar, cómodo, muy relajado Y como no podía faltar El botón nuclear Ojalá que nunca te toque usarlo El peso de esta moto 211 kilos En esta pantalla Tiene toda la información Hasta se puede ver Netflix La potencia Va muy rápido Lo más importante 105 caballos Una locura Moto 100% alemana Hecha en Berlín El diseño Una chulada Bestia de frenos Brembo Muerden más que un crocodilo Este diseño La rompe Por acá Entra el aire Led Led Más led Por aquí Es de comer Muy poco Bastante bien Tenemos para poner maletas Mirá lo que tenemos Cuechif Si la shovel Está lejos La moto No arranca Me guardo la shovel Y arrancamos El momento más esperado Cómo suena Música para mis oídos 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 día a día. Esta moto rival no tiene. Vamos, está completa. No lo dudes, comprala. El azul con gris me encanta. Mi favorita. Esto es un diamante. Un motor muy duro. Calidad, lo que más sobra en esta moto. Precio, unos 9.800 euros. Si vivís en España y querés comprar esta belleza, te recomiendo el mejor lugar. Apunta bien La Rioja, Logroño, Autoverón, concesionario oficial de BM. Vení, vení. Aquí te dejo el número de teléfono. Tienen muy buenos precios. Y si preguntas por Álvaro, es mi amigo. Aprovecho para darle las gracias por prestarme esta unidad. Esta cosita hermosa. Ya sabes, Autoverón, concesionario de confianza. Bueno, llegamos al final. Me quedo con el bebé. Déjame en los comentarios qué te pareció este bichito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, 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 chau. 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 Gracias por ver el video.